¿Quieres una bici para ir al ritmo de papá? Pues no te pierdas este vídeo. ¿Qué tal chicos? Soy Berto. Los amigos de la bicicleta me han dejado esta máquina. Voy a contaros algo sobre ella. La marca Mondraker es una marca española y hace bicicletas para mayores. Les gusta hacer bicis de carreras. Pero es que también han pensado nosotros los niños. La líder 24. También la hay en 16 en 20 pulgadas para niños más pequeños. Esta es a partir de 7 años. Se puede ir muy rápido con ella. Ya habéis visto el vídeo. Se controla muy bien. Gracias a la suspensión delantera y a su geometría. Es una gran opción para tener una bici. El peso no está nada mal. Solo son unos 11 kilos y medio. ¡Eh! Un arco de pintura. A mi padre le encanta. Os voy a contar un poco lo que lleva rápidamente. ¿Vale? Cuadro de aluminio 7005. Una guía para que no se salga la cadena. Suspensión delantera son turn. Ruedas de aluminio con neumáticos Kenda. El cambio es muy sencillo. Y una gran frenada con sus frenos V. Bueno chicos, esto es todo. Seguiremos probando bicis para niños. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!